Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Plantas vs Zombies 1. Estamos aquí haciendo un nuevo reto de plantar la mayor cantidad de girasoles en un solo nivel entonces vamos por acá amigos, ya llevamos 3 recuerden que para estos retos yo selecciono obviamente las plantas obligatorias que son las 3 plantas que vienen ahí selecciono el girasol y trato de seleccionar las plantas más complejas, las más costosas en este caso entonces vamos a ver acá y todo, aquí creo que voy a tener que hacer una tenemos que hacer una fila de hielaguisantes listo amigos, vamos a completar aquí nuestra segunda listo, terminamos la fila completa de hielaguisantes completamos la segunda de girasoles se me van a comer, uy no, se salvó ese girasol entonces vamos amigos, si les está gustando el video regálenme un like, suscríbanse vamos a acabar aquí rápidamente, ya terminamos la cuarta fila de girasoles, vamos por la mitad del tablero y continuamos plantando girasoles, otro por acá se viene una primera horda, pero creo que no vamos a tener problemas, vamos bien amigos yo creo que por aquí ya voy a poner a plantar algo que nos ayude uy tenemos uno más arriba, esto es lo que tenemos que hacer, muy bien aquí otra vez, que hago acá, se me van a comer un girasol, no puede ser, se lo he tenido no, 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 uy, qué hago, qué hago, qué hago, voy a colocar esto para que... no amigos, aquí ya se me están comiendo todos los girasoles uy, no sé qué hacer, a ver rápidamente, girasoles, vamos a colocar algo aquí, algo más que nos ayude a defender, más girasoles, más girasoles, vamos, eso, vamos vamos, uy, la coloqué muy tarde, se ha repetido, muy tarde, esa también, bueno, se salgó la se salgó la menos punta, pero arriba voy a perder otro, otro girasol, no pude avanzar más, no pude avanzar más amigos, bueno, aquí ya está difícil hacerlo así, sería fácil hacerlo con plantas de un solo uso, o sea, con la pizona flor, con la pizona cereza, con... hay varias plantas que pueden ayudar, pero el reto era hacerla, hacerlo con las plantas más costosas, vamos a ver, vamos a plantar, a ver si puedo plantar otros dos girasoles, vamos a ver, vamos a ver si podemos, no, se me comieron otra plantita, y vamos terminando por ahí, uy, no, me faltaron cuatro, y otro tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, nuevamente si les ha gustado, denle un like, y suscríbanse, hasta la vista, amigos síntomas